Música Grandioso, grandioso lo que Cristo está haciendo en estos últimos tiempos en Italia y en el mundo entero. Mi nombre es Roir Muñoz, director del Ministerio Cristo Libera Internacional, transmitiendo ahora los nuevos estudios de CliTV Italia. De hecho, tenemos en más de 30 países CliTV. Le tengo a ustedes una buena noticia, increíble. Mire, Cristo lo que está haciendo en Italia, tremendo, tremendo, liberando, sanando a mucha gente. A su iglesia la está transformando. Por medio de conferencias, seminarios, y a usted lo invitamos ahí. Usted es pastor, ministro, hermano. Si desea usted que en su iglesia hagamos seminario de guerra espiritual, contátenos. Ahí está el teléfono. O si ustedes desean participar en uno de nuestros seminarios que tenemos en muchas partes de Italia, también contátenos. Estamos para servirle. Esto es sin ningún costo. Este es un regalo de parte de Jesucristo. Lo que yo te doy a usted empoderar en guerra espiritual. La libertad de los cautivos. Así que lo invito a que se una y nos contacte. Y compártale a todas sus amistades acerca de CliTV. Acerca lo que Cristo está haciendo ahora en los últimos tiempos. Empoderando a su iglesia en guerra espiritual para la libertad a los cautivos. Sin más, se despide su hermano Rubio Muñoz. Y ahí está nuestra información para que nos contacte. Cristo libera a Italia en su poder y para su gloria. Gracias, Jesucristo, por esta obra hermosa que estás haciendo en Italia. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos y miren estos dos testimonios que venían a continuación. Bye.